¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Tragedy Gamer, les habla su amigo Maskile007 Y bueno, antes de pasar con los saludos, quiero que le pongan atención al gameplay Porque ahí se les explica, o se les va a hacer notar el por qué el error del Avenger y las cajitas Y para que vean simplemente cómo destrabarlo en caso que se les atore Sí, me refiero al Avenger Pero bueno, mientras checan el gameplay, vámonos con los saludos Saludos para Para José Pablo, felicidades atrasadas, cumpliste el 1 de julio, felicidades cabrón Para Brian Martínez, Miguel Martínez, Fer Martínez ¿Qué pedo con la familia Martínez? Este... También un saludo por el equipo de Papito JoggleDom Que son... los integrantes son Que están haciendo cerebro delictivo hace una semana No sé cómo vayan todavía con eso Échenle gana cabrones Saludos también para Argos, para Kratos21HL que ya volvió el cabrón Y un beso para el pinche zorro astuto que es mi pinche admirador número 1 Saludos para todos ustedes Ahora sí, vámonos con el tema del video Por cierto, no disculpas si me escuchan diferente Pero es que creo que me estoy enfermando Y yo si me oigo diferente, no sé ustedes Pero si notan algún cambio, es por eso Espero que no me pegue la enfermedad Pero si me enfermo, pues ya ni modo Bueno, esa es la explicación Ahora sí, vámonos con el tema El tema es obviamente la noticia de los martes de Rockstar Siendo hoy miércoles Y la verdad no tenía mucha prisa por hacer este video Porque la noticia de esta semana es exactamente igual que la semana pasada Lo cual está con madre Porque sigue estando el pinche ventazo de el hangar pagando doble ¡Ja! Cajitas pagando doble Eso está con madre Y los negocios de motociclistas pagando doble Más aparte, todos los descuentos que estaban de la semana pasada Siguen estando vigentes Las instalaciones, el hangar al 50% Las oficinas, almacenes, etcétera, etcétera, etcétera Para mayor información consulten el video anterior Aquí obviamente no voy a repetir lo mismo Simplemente voy a anexar los extra que pusieron para esta semana Y que no estaban la semana pasada Realmente no es mucho Pero bueno, simplemente para que estén enterados ¿Qué hay para esta semana? Aparte de obviamente el evento de la semana pasada que sigue vigente Agregaron obviamente el DLC del 4 de julio Que sí, se veía venir Realmente no es mucho material Pero para aquel que no lo tenga Pues simplemente ponga atención por si lo quiere comprar El contenido del DLC del 4 de julio viene siendo lo siguiente Y aparte tiene todo Tiene un 40% de descuento Por si algo les interesa Pues para que se lo compren 40% de descuento en la Vapid Liberator En la motocicleta Sovereign El mosquete Cañón de piroctinia Fuegos artificiales El claxon del himno nacional americano O estadounidense El humo patriótico para neumáticos y para caedas Ese se ve chido Porque es el único humo que está combinado, por cierto Pintura facial que sea del 4 de julio Ropa, peinados, máscaras y atuendos del día de la independencia También con descuento Cubiertas del COM Que es la águila Se ve con madre Y cubiertas de armas MK2 del día de la independencia También con 40% de descuento O sea, todo lo que sea del 4 de julio Obviamente tiene 40% de descuento Eso es el único extra que tiene el evento de esta semana Por las festividades del 4 de julio Lo bueno es que nos dejaron obviamente el evento de la semana pasada Que viene siendo los negocios motociclistas El hangar y las cajitas pagando doble Eso está con madre O sea, esto es un extra Si lo quieren comprar bien Si no, pues no pasa nada Siguen dedicándose a las cajitas Y a los negocios de motociclistas Por cierto, esta semana también comienza La segunda recompensa Para la lista de invitados En vísperas del DLC de Nightclubs La semana pasada Si se metían a GTA V Online Eran acreedores a una malla neón Color naranja y 300 GTA dólares Los 300 mil GTA dólares No les van a caer a lo mejor el mismo día que la malla Pero les va a caer días después Eso fue si iniciaron sesión la semana pasada Si inician sesión esa semana De estos días hasta el 9 de julio Que viene siendo el lunes, si bien recuerdo Nos van a regalar otro traje Que nada más dice Atuendo de fiesta Bonito, chulo, simpático Pero no dicen que sea una malla Espero que sea algo diferente La malla se ve chida Pero me hubiera gustado Que se le pudiera quitar la máscara Que se viera el rostro de tu personaje Y todo el cuerpo así neón con rayas El traje se ve chido Nada más la máscara como que no me convence Pero bueno, dicen que Esta semana que está corriendo Nos van a regalar otro traje No dicen de qué tipo Y aparte 100 mil GTA dólares Que obviamente les puede caer El día que les den el traje O días después Y aparte Una, se puede decir que mala noticia Es que ya amenazaron que Entre el 10 y el 16 de julio Que es la próxima semana Va a haber otro traje O otra recompensa Para la lista de invitados El siguiente traje Va a ser una malla de color rosa Y otros 100 mil GTA dólares Extra como recompensa Esto lo veo más como una mala noticia Porque te están dando a entender Que el DLC no va a salir Obviamente ni esta semana Ni la próxima semana O sea, hasta la tercera semana Sabremos algo más de ese DLC A lo mejor pueden que en estos días O la siguiente semana Suelten el trailer Y metan la actualización oculta Para ir haciendo pruebas Pero sí, de plano Esta semana y la que sigue No creo que vayamos a ver el DLC Sino hasta la tercera Porque primero tienen que pasar Las recompensas Nos den los trajes Y el dinero Para luego decir Pues ya tienen los trajes completos Ya te Ahora si te puedes Ten el DLC Te puedes comprar tu club nocturno Y que empiece la diversión Así que eso pinta Para que Te tarde una quincena más todavía Es mala noticia Pero bueno, ya que Lo bueno es que nos dejaron el evento Y de perdido nos entretenemos en eso Y bueno, con eso es todo Respecto a las noticias de Rockstar De GTA V Online Como pueden ver Simplemente mencioné los extras El evento es el mismo de la semana pasada Es una extensión Que está con madre Aprovechan los almacenes de cajas Pagando al doble Y los negocios de motociclistas Es la mejor combinación en estos días Para que se puedan hinchar de dinero Pero para no dejar el video Tan corto y tan escuato Pues obviamente quise Anexarles lo del Avenger Porque hubo gente en los comentarios Que me estuvo preguntando Si el truco todavía funcionaba Y aquí le agradezco A este Sparda Que fue el que me hizo la observación Cuando publiqué el video Del Avenger Hace ya sus meses Él hizo una observación Respecto al orden de las cajas Las cajas Ustedes las ven tiradas Y obviamente no tienen número Pues si es la 1, 2 o 3 Pero si tienen un orden Porque al momento de tomarlas Las tres bolitas Que les aparecen en la pantalla Pues obviamente se ilumina La primera La del medio O la última Él se dio cuenta Que al tomar la caja número 1 Se bloquea el Avenger Ya no puede hacer el movimiento Del taller de armas MK2 Para soltar la caja Y agarrar otra Aquí si por suerte La primera caja que agarras Es la 1 Pues ni pedo Suicídate Si tienes suerte Y agarras la 2 o la 3 Pues está con madre Si me ha pasado Que de repente La última que agarras la 1 Y está con madre Porque no tengo que suicidarme Pero en caso de que les suceda Simplemente Alejen esa caja Suicídense Suéltenla Y obviamente Hagan la maniobra Con la caja número 2 y 3 Esas si las pueden soltar Y al final La agarran la 1 Y van a ver que Les bloquea la entrada Al taller Pero pues no hace falta Porque ya pueden Llevarse las tres cajas En el Avenger A su almacén Pueden ver que el truco Sigue funcionando Es práctico Ya cuando le agarran la onda Porque si es un pedo Estacionar el Avenger En algunas Situaciones U ubicaciones Que están medias incómodas Por el pinche tamaño Del Avenger Pero si ustedes Vayan practicándolo Si ven que es posible Usar el Avenger Para ahorrarse Varios viajes Inténtenlo Y si no Pues obviamente Háganlo La viaje a usanza Que es una caja por viaje A mi realmente Casi siempre lo uso Si hay posiciones O ubicaciones Que si se me incomoda Bastante O está muy cerca De mi almacén Y prefiero Llevarme una por una Porque realmente No hay prisa O no es tanto El tiempo que pierdo Eso ya es más situacional Pero para la gente Que se preguntaba Ahí está el Por qué a veces No funciona Y por qué a veces Si Sigue funcionando Simplemente es cuestión De agarrar las cajas En cierto orden Para que el Avenger No se bloquee Que por cierto Voy a checar algunas cosas A ver si les puedo traer Mañana O a más tardar El viernes Algún tip O alguna pinche Ayudadita Con las mentadas Post-ban De la De la venta De motociclistas He estado Checando Algunos comentarios En los foros Y videos Ahí muy perdidos De otra gente Y creo que puedo Hacer dos Tres Sugerencias Para ver si Les pueden ayudar Lo voy a checar Si funciona Pues se lo subo Y si no Pues hagan de cuenta Que no dije nada Obviamente Todos estaban Muy interesados En mandar A las chingadas Pinches Post-ban Pero bueno Ya les traeré Noticias en estos días Y bueno Rosa Con eso Llegamos al final De este video Como dije Iba a ser corto Porque realmente Es una extensión De la semana pasada Que es un pinche Ventazo Para que lo sigan Aprovechando Siguen en almacén De cajitas Y negocio De motociclistas En estos días Me reporto Si es que no me enfermo Y encuentro Alguna pinche novedad Que valga la pena Con los negocios De motociclistas Ya saben Que si tienen Algún comentario Duda o sugerencia Utilicen la caja De comentarios Y ahí nos estaremos Comunicando la verdad Posible Por mi parte Es todo Recuerden que les habló Su amigo Masquiles007 Y nos vemos En el siguiente video Que tengan Una excelente noche Chao Chao